Hola, ¿qué tal? Una vez más, Convocatorias México les da la bienvenida a un video más de este su canal que les comunica y les informa noticias a la brevedad. Atención, amigos adultos mayores, quiero hablarles sobre esta fecha tan importante. Ya estamos en este mes de septiembre y muchos de ustedes estoy seguro que estaban a la espera de este mes y esta será tu fecha de pago. Quiero hablarles sobre el calendario de pagos para septiembre, así que vamos a consultar ahora mismo lo que viene siendo esta información para la pensión del bienestar. Así que prestar muchísima atención a esto tan interesante porque adultos mayores beneficiarios y beneficiarios del programa Pensión Bienestar están a pocos días de comenzar a recibir su apoyo por la cantidad de $4,800. Y aquí tenemos toda la información que debes de tener en cuenta antes de acudir a cobrar el apoyo de tu pensión. Cada vez falta menos para que dé inicio el quinto operativo de pagos para nuestros abuelitos, los cuales estarán recibiendo pagos por la cantidad de $4,800. Este pago correspondiente a los meses de septiembre y octubre. Es el que van a dispersar. Y aunque la Secretaría del Bienestar no ha dado a conocer de manera oficial el calendario de pagos para este mes de septiembre, nos hemos dado a la libertad de crear un calendario con fechas tentativas, basándonos de fechas en pagos pasados. Quedando de la siguiente manera que te voy a mostrar por aquí, miren. Voy a expandir esto. Vamos a alejarlo un poco para que ustedes puedan consultar. Y como estamos viendo aquí, miren, las letras AB que será el lunes 4 de septiembre, letra C cobra el martes 5, letra DEF cobra el miércoles 6, letra G cobra el jueves 7, letra HIJKL cobra el viernes 8, y como se atraviesa un fin de semana de sábado y domingo, obviamente ustedes saben que los bancos no laboran estos días. Nuevamente reanudan los pagos el día lunes 11 con la letra M, martes 12 con letra NÑOPQ, miércoles 13 con letra R, jueves 14 con letras STU, y por último el viernes 15 de septiembre con las letras V, W, X, Y y Z. Así quedarían lo que vienen siendo estos pagos, esta dispersión de pagos, este orden. Deben tener en cuenta que esto no son fechas confirmadas, lo quiero reiterar, solo es un calendario con fechas tentativas. La única finalidad de esto es mostrar una posible fecha de pago para que beneficiarios y beneficiarios tengan una idea del día en el que estarán cobrando su pago. Así que mucho ojo con esta información. Cualquier duda que tengan, dejen sus comentarios. De igual forma, si ustedes recuerdan, les pagaron por medio de este orden en la fecha pasada. No sé si ustedes la acuerdan, estoy seguro que algunos sí. Van a decir, no, pues sí es verdad, este orden se llevó en el pago pasado, entonces posiblemente puede que se lleve así. Así que cualquier duda que tengan, dejen sus comentarios. Cuídense mucho.